damos lo fácil ponemos los datos ahí 400 MBA 400 MBA 13,8 MBA 199,2 KB S en por unidad bueno estos tres transformadores se conectan para formar un banco trifásico en esto vamos a despreciar la resistencia de los devanados y la corriente excitadora los devanados de alta tensión están conectados en estrella y si era que vendría así el banco de transformadores y acá tenemos una carga bueno dice que los devanados de alta tensión o sea que acá tenemos la baja tensión acá tenemos la alta tensión los devanados de alta tensión están conectados en estrella o sea que esto está conectado en estrella o sea que esto está conectado en estrella o sea que esto está conectado en estrella una carga trifásica que opera bajo condiciones balanceadas en secuencia positiva en el lado de alta tensión absorbe esta carga es una carga trifásica bueno ponemos entonces acá las condiciones carga carga trifásica balanceada en secuencia positiva en secuencia positiva En secuencia positiva, en el lado de alta tensión y absorbe 1000MBA, 1000MBA, con un factor de 0,9 en atraso. Tiene B sub a n, con un factor de 0,9 en atraso y tiene B sub a n, con un factor de 0,9 en atraso y tiene B sub a n, con un factor de 0,9 en atraso y tiene B sub a n, con un factor de 0,9 en atraso y tiene B sub a n. Esa colección va a ser estrella estrella. Bueno, para ubicarse en el problema nosotros hacemos el planteo de buscar las potencias base, estaciones base y registrarla acá en el gráfico este, con un filar. Bueno, este gráfico nosotros le pegamos acá como si fuera un generador ideal. Va a tener... A ver si nos falta más nada a leer. Bueno, ahora que estamos... No leemos nuevo al problema para ver si nos está faltando algo. Tres transformadores monofásicos de dos devanados, cada uno con una capacidad nominal de 400MBA. 13,8 barra 199,2 Kb con reactancia de dispersión X equivalente del 10% por unidad. Están conectadas de manera de formar un banco trifásico. Se desprecian la resistencia de los devanados y las corrientes excitadoras. Los devanados de alta tensión están conectados en estrella. Una carga trifásica que obtiene condiciones balanceadas en secuencia positiva en el lado de alta tensión, absorbe 1000MBA con un factor de potencia de 0,90 atrasado y una tensión de 199,2 Kb a los 0 grados. Determine la tensión Bn en el bus de baja tensión. Si los devanados de baja tensión están conectados en el caso A en estrella. El caso B va a estar en triángulo. Bueno, entonces dividimos las zonas, ¿no? Hacemos el planteo aquí y decimos que la potencia va a cubrir todo el sistema. La potencia la vamos a tomar como S trifásico base 3x4 es 2. Hacemos 1200MBA. 1200MBA. Y las tensiones que vamos a tener en el lado de baja tienen, este sería la tensión Kb, línea a línea, en el lado de baja, base. A ver, vamos a poner mejor esto. La tensión Kb, línea a línea, en el lado de baja, va a ser igual a 13,8. Por raíz de 3. Porque está conectado al estrés, ¿verdad? El raíz de 3 porque está conectado al estrés. Esa tensión va a ser igual a 199,2 por raíz de 3 que me da la tensión de qué tensión está dando a ustedes. 3,45 acá, ¿no? Y acá nos va a dar 23,9. También, si quieren, podemos tener las tensiones línea neutro como base, ¿ven? La podemos poner acá. B base, línea neutro en X igual a 13,8. Kb. Y acá sería el de base, línea neutro en X igual a 199,2 Kb. ¿Ve? Tomamos las tensiones. A todas las tomamos, ¿por qué? Cuando hagamos el circuito equivalente monofásico, usamos las tensiones línea neutro. Bueno, esto lo hacemos para ubicarlo, ¿no? Siempre lo planteamos así. Ahora determinamos la tensión, por ejemplo, base. Acá en alta. Acá en alta. Acá en alta. La tensión base en alta. O sea, sería, perdón, la corriente, ¿no? Y base en alta sería en H. La tensión, la potencia, es la potencia trifásica, 1200 Kb. Raíz de 3. La tensión sería línea a línea, 3,45 Kb. Este me va dando el resultado, como acá tenemos MbA sobre Kb va a quedar 1 Km. El resultado. Ese resultado, ¿cuánto le dan? A ver si lo tengo acá. 2,008. Sería la corriente base en alta. Bueno. Ahora, ya que sacamos esto, vamos a seguir trabajando acá arriba. Vamos a borrar esta parquecita de arriba y ahí vamos a seguir trabajando. ¿No? O sea, quedamos en cuenta que el pizarrón continuaría hacia abajo. Vamos a borrar esta parquecita. Espera dos segundos, profe. Sí, sí. Listo. Bueno. Borramos todo. Ejemplo, todo. Y. Acá sí, ahí está. Lo que nosotros vamos a terminar con sería la I de carga. Sería. La corriente I. Acá en la carga. Acá en la carga. Con los datos. A ver qué tenemos acá. Con todos estos datos, ¿eh? Esa I va a ser igual. A esta potencia. La tensión. La tensión. La tensión. La tensión. Sería esta, pero por raíz de tres. O sea que va a dar la misma. La misma tensión, ¿no? 192. O sea por tres cuarenta. Tres cuarenta y cinco. Bien. Todas las condiciones. La tensión es. De esta tensión. De esta tensión. Y ahora. Va a estar atrasada. Ese factor de potencia que me dice. ¿No? O sea que el ángulo este. O dice en atraso. Menos. Alco coseno. De 0,9. Alco coseno. De 0,9. O sea que esta corriente nos da. ¿Cuánto nos da esa corriente? 1,63. Profe. A esos mil. No hay que pasarlo a KBA. Para poder dividir. Es que. Directamente el resultado me va a quedar. En kiloamperes. ¿No? Porque yo acá tengo. Mega. Y kilo. Simplificarlo. Supóngame. Tacho KB. Tacho MBA. Pero arriba me queda. KB. Bien. A ver el número. Aquí tengo mega. Un millón. Y abajo tengo. Y abajo tengo. KB. Y abajo tengo. Y abajo tengo. Entonces cuando simplifico. Me queda en kiloamperes. El resultado este va a estar en kiloamperes. ¿Estamos? Bueno. Ahí lo ponemos. Este me da. Ese valor me da. 1,6735. 1,6735. 1,6735. 1,6735. El ángulo es. 25,84. Negativo. Y esto está en kiloamperes. Si yo quisiera que me den amperes. Tendría que haber puesto. Desapuesto todos los números. ¿No? Y directamente me quedaría. 1,673 amperes. Esta es la corriente. Que por supuesto. Nosotros la estamos sacando. Pero ya directamente. La corriente. En las bases. Cae. Y su a. Ahora. Yo voy a determinar. El valor y su a. En por unidad. Entonces acá. Cierro. Y acá tengo. Y su a. En por unidad. Va a ser igual. Este valor. 1,6735. El ángulo. Sobre. La I base. La I base. Las dos están en kiloamperes. Kiloamperes. Y kiloamperes. O sea. Que ese valor. Ya en por unidad. Espero que calce ahí el valor. 0,83. 0,83. ¿No? Al ángulo ese, no? 25,84 negativo. A ver, lo vamos a cumplir un poquito más para que... Ahí está, el valor de la cosita y el polo unida. Bueno, todo este planteo que hemos hecho es para aclarar lo que acá lo hizo en dos pasitos acá en el libro, ¿no? Ahora voy a construir lo que sería la red de secuencia o bien el circuito equivalente monofásico de este sistemita que tengo acá, ¿no? Y ya tengo que empezar a borrar de nuevo. Voy a borrar esta partecita. Y acá dibujo el diagramita este, llamado circuito equivalente monofásico o bien red de secuencia positiva. Más adelante vamos a entender mejor eso. Bueno. Bien. Pues es que voy a borrar esta partecita. Y ahí voy a dibujar el diagramita. Bueno, del generador yo tengo esta partecita acá que es un generador ideal, no tiene ninguna reactancia, o sea que es ideal, no tiene pérdidas. Entonces, del transformador tengo únicamente esta reactancia de dispersión y de la carga, a ver sería cómo es la carga. sería un RL, ¿no? Ese sería el circuito que acá le ha llamado, simplemente no le llamó nada, pero este sería el circuito equivalente monofásico con caramba. ¿Sí? Nosotros cuando veamos un capítulo más adelante, a este le vamos a llamar red de secuencia positiva. Bien. Vamos a determinar estos valores, ¿no? Fíjense que en este transformador estamos trabajando con la potencia y las tensiones que tenía el nominal. O sea que acá el valor que tenía esta reactancia, ¿de cuánto era? el valor que tenía? El valor que tenía, ah, el 10 por ciento. O sea que esta reactancia va a ser J0,10 por unidad. Y esta, la carga. Y esta, la carga. Acuérdense que es una fase del sistema trifásico, ¿no? Bien. ¿Qué más habíamos tenido? Lástima que vamos borrando los datos, ¿no? Pero... ¿Qué otro dato habíamos obtenido? Ah, esta corriente. Bien. Lo ubicamos acá, ¿no? Esta corriente que está acá en por unidad. Acá tendríamos, diríamos el punto A. Baja tensión. Y acá tendríamos el punto A en alta tensión. Y esta corriente está circulando acá, sí, ¿no? Y se llama I sub A mayúscula en por unidad. Y vale 0,833 a los menos 25,84. Ya. Están todos en por unidad. Ya no nos empezamos por en por unidad, ¿no? Bien. Y acá voy a tener una caída de tensión ocasionada por esta corriente circulando y que va a ser B sub A N en por unidad. Pero cuando yo noté los datos que habíamos puesto acá arribita, ¿se acuerdan? Cuando pusimos el transformador monofásico. A ver si yo lo tengo acá. Y había puesto que B sub A N varía 199,2 a los 0 grados. Sí. O sea que si ese valor lo divido, esa tensión base, ¿ven? Línea neutro. Me va a quedar acá que esto va a valer. Y ahí estaba definido que eran los 0 grados. Ahí estaba definido el dato de la carga balanceada. Estaba definido que era 199,2 a los 0 grados en cada vez. Tenemos que definir estas dos cosas, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que me pide el problema? La tensión aquí. Bueno, esa corriente, esta corriente y su A por unidad. Acá en el lado de baja se va a llamar y su A minúscula en por unidad. Va a circular así. Y estas dos corrientes son iguales porque hay una sola corriente en este circuito. Entonces I sub A minúscula en por unidad es igual a esta I sub A mayúscula. Entonces, yo ahora ya voy borrando acá. Todos estos datos, bases que habíamos puesto para ubicarlos en el problema. Entonces voy a borrar esta parte de abajo. Todos estos datos ya los tenemos en la memoria. Ustedes los tienen en la memoria. En la memoria, ¿no? Porque es muy, muy mal. Bueno. Entonces, esa tensión que su A tiene por unidad. Ser igual. A ver si me ayuda. A esta tensión. Más la corriente por el 0,10. Más esa caída, como dice su compañero. Más eso sería. J 0,10 por I sub A en por unidad. El I sub A minúscula ya habíamos dicho que era igual al I sub A mayúscula, ¿no? Si hay que reemplazar dos valores. Este vale. Estamos bien. B sub A n. Este ya lo vamos a poner en forma polar. Y sub A. Y sub A. Ahí tengo el valor. Ahí está bien. Se ha reemplazado el valor. Entonces, acá multiplico. Módulo por módulo. Argumento por argumento se suman algebraicamente. O sea que. A ver si tengo esa operación hecha. No sé si está por acá. Qué problema sería este. No lo tengo. Bueno, ya directamente está como está en el libro. Vamos a copiar el resultado del libro. Esto nos va a dar. B sub A n es igual. Acá voy a poner el resultado. B sub A n. ¿Dónde estamos? Con B sub A n. 1,039. 1,039. 1,039. 1,039. A los 4,139. A los 4,139. 4,139. 4,139. Esto está en por unidad. 4,139. Ahora, para tener estos valores en voltios, lo tengo que multiplicar por los valores base. O sea que ese B sub A n. Simple. Así porque ya no están por unidad. Ya lo he multiplicado por el valor base. Sería este valor, ¿no? 1,039. A los 4,139. A los 4,139. Multiplicado por el base línea neutro. El base línea neutro acá era. ¿Cuánto valía la tensión acá? Línea neutro. 199,2 puede ser. Ah, pero estamos ya en baja. 13,8 que no hay problema. No, no, no. Estamos en baja. ¿Cuánto valía la tensión acá? El trafo monofásico. 13,8. ¿3,8 dice usted? 13,8. 13,8. ¿3,8 dice usted? Bien, bien. ¿Y eso multiplicado me da cuánto? 14,34. A los 4,139 grados en kilogón. Es V sub A en baja tensión. Ya como estamos en baja tensión, tenemos que multiplicar por la tensión base acá. Yo casi cometo en ello que multiplicamos por la tensión base general. Acuérdense que estamos buscando la tensión aquí. Bueno, y ese es el resultado del primer coso. De la primera evaluación. Bueno, en el caso B, el problema es todo lo mismo, nada más que estos transformadores, en el caso de la baja tensión, están conectados en triángulo. Fíjense, lo voy a poner en rojo yo. Ya estamos ahora trabajando acá en B. Bien. Bien. En alta queda conectado en 3. En baja va a estar en triángulo. Todo lo que calculamos aquí en la parte de alta es válido. Tensiones, esta corriente en la carga, todo eso es igual. No lo hacemos de nuevo. Pero, acá en el circuito tenemos que poner el transformador desfasador, ¿no? Está dibujado ahí en la figura esa B. O sea que ese, la vamos a poner acá, a ese transformador desfasador, lo ponemos por trojo, si quieren. Tienen los puntos acá. Tienen los puntos acá. Acá vamos a tener E sub A N. Este E sub A N por unidad, ¿no? Es igual a este V sub A N. Y de este otro lado tengo yo, que es su A N minúscula. En por unidad, nada más que ya no le pongo por qué. Todos están puestos en por unidad. Bueno. Y acá tengo que poner cómo es el desfasaje. A ver, lo pongo yo. A este le pongo 1. A este le pongo E a la J 30. Es la alta tensión. Entonces yo de acá veo el desfasaje, ¿no? A ver, voy a calcular E sub A N minúscula. Es en por unidad. A ver, acá lo pongo. Por unidad. Sobre E sub A N en por unidad. Igual. En minúscula tenía que era 1. Baja atención. 1. Y acá es. Vamos a la observación. Y ahí el espejo. Y va a quedar que es su A N. Que es por unidad. Va a ser igual. Paso este para allá. A este lo subo arriba. Lo pongo como forma polar a este. A ver, lo pongo ahí. 1. Ah, lo subí arriba con signo negativo. Está puesto ahí. Bien. Pero ahí ya A N vale 1 a los 0. O sea que queda 1 a los 30 negativo. 1 a los 30 negativo. 1 a los 30 negativo. Multiplicado. Por eso. Por eso es que estos no son iguales. Quedaría acá. 1. De lograr. ¿Están de acuerdo? O sea que esto va a ser igual directamente. Z A N es esto. Z A N es esto. Z A N minúscula. O sea, a ver, lo hacemos gráficamente. Eso a N viene a los ceros. Es como si estuviera a los ceros, ¿no? Eso a N mayúscula. Cuando pasa acá, cuentes baja tensión, hace así. 30 grados negativos. Viene a los ceros, 30 grados negativos. Bien. Ahora, tengo esta relación firme ya. Este es la tensión aquí, en el lado de baja tensión del transformador. Ya desfasado. Los 30 grados negativos. ¿Qué pasaba con la cociente esta? Y subá, minúscula y por unidad. Tenía el mismo problemita. Este, a ver, lo escribo acá. Y subá, en por unidad, va a ser igual. O el resultado. O sea que cuando venimos acá, fíjense en cuánto varía la corriente, ¿no? Bueno. Ya vamos a aclarar porque hay el error. La corriente acá viene en el lado de baja tensión. Sí, hay un error acá. Yo lo puse así nomás. Como si fuera que la corriente está a cero. Pero la corriente no está a cero. Borro porque está mal. La corriente y subá tiene ese valor. Bueno. Vamos a hacerlo más clarito entonces. La corriente y subá en por unidad minúscula. A ver, acá lo vamos a escribir. Y subá en por unidad minúscula va a ser igual va a ser igual a I subá mayúscula en por unidad. ¿Estamos? pero está. Sufre el mismo proceso que la tensión. Fíjense acá. esta misma ecuación para la corriente. Puesto en forma polar ahora la corriente menos cuánto grado menos 25 coma 80 hasta ahí la van siguiendo. Sí, profe. O sea que en definitiva ¿cuánto va a valer I subá minúscula en por unidad? Tengo que sumar menos 30 menos 25 ¿cuánto va a ser? 55 Exacto. Menos 55 así que va a valer 0,833 menos 55 coma 84 grado Ahí están la tensión y la corriente. O sea que cuando pasa con la tensión ¿no? Esta era la punta de la flecha de la tensión. S-A-N mayús S-A-N minúscula atrás a 30 Con la corriente pasa lo mismo nada más que acá viene 25 grados negativos así Esta sería la corriente I subá mayúscula cuando pasa acá el I subá minúscula se va a menos 55 a menos 55 venía allá a menos 25 cuando pasa acá se hace menos 55 Bueno esta corriente I subá minúscula está circulando acá o sea que esta tensión acá S-A-N la voy a escribir aunque voy allá arriba bien vamos a decir vamos a poner este P-SU-A-N P-SU-A-N en punida es igual a esta tensión bien y acá voy a tener más tensión porque tengo que se caer entonces va a ser más J 0 coma 10 multiplicada por U-A y ahora reemplazo valor S-A-N ¿cuánto vale? 1 a lo menos 30 más J 0 coma 10 y I subá minúscula vale eso 55 55 10 bueno ya está ahora hay que operar lo más ahora y para operar a este lo pongo en forma polar entonces ya resuelvo esto paso en forma rectangular todo y obtengo el resultado de B-SU-A-N 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 ese B-SU-A-N me va a dar un resultado 1,039 menos 25 coma 8 suscita esto es en forma bien si yo lo quiero tener en voltio tengo que multiplicar por el valor base en esta zona y este este transformador acá valía ¿cuánto valía este chip? el monofásico a ver 13,8 ese monofásico vale 13,8 como está puesto en triángulo el valor línea neutro va a ser 13,8 dividido raíz de 3 ¿y eso cuánto da? 7,9 96 7,9 9 ¿dónde lo tenía? 9,67 KB o sea que a este valor lo tengo que multiplicar por ese valor base línea neutro y me da el valor en KB y ese valor en KB me da ocho coma o sea supongamos que acá ya lo tengo ya ¿no? y a este ya voy a obtener el valor de su A unidad de A este valor lo multiplico por este siete coma nueve sesenta y siete KB y ese ya me da el resultado final que sería ocho coma dos setenta y y el ángulo sería el mismo y ahí tenemos el problema terminado hemos considerado el desfasaje de la conexión del transformador triángulo estrella la primera vez creo que lo estamos haciendo no sé si lo voy a hacer el otro porque me han quedado con mucho silencio a teja Gracias. Bueno, ¿cómo estamos? ¿A qué lado más o menos claro? De todo lo que haya resuelto en el libro, nosotros hemos aclarado algunos puntos más de la mapa para que sea más paso a paso la resolución del problema. Vamos a hacer el último problema que está acá y de ahí vamos a ir a ver el libro aquel, a ver qué problema podemos agregar. Vamos a hacer el ejemplo 3.8. ¿Puedo borrar cuando ustedes digan? El ejemplo 3.8. No me importa, no hay problema que yo hago, profesor. Ojo no me encanta. Este es el ejemplo 3.8. Este es el ejemplo 3.8. En la página. ¿Qué es? Este parece que es un transformador trifásico. Vamos a anotar acá, a ver si podemos hacerlo. Es un transformador trifásico. Un transformador para su estación. 200 MVA. Uno de los transformadores que entra acá a la rioja es de 300 MVA. Para que tengan una dimensión, ustedes más o menos el tamaño. 200 MVA es. 300 MVA. ¿Tienen una tensión en delta? 300 MVA. 345 MVA. 345 MVA. 345 MVA. 445 MVA. 345 MVA. 5.4 MVA. 345 MVA. 345 MVA. 345 MVA. Y 34,5 de estrés. A ver. Tiene una reactancia de dispersión. Del 8%. Este transformador actúa como enlace entre la transmisión, suponemos que para acá está la transmisión, y acá está la distribución. Bien. Hay que prestar atención porque cada cosita que va diciendo es un dato, ¿no? Del transformador. Se desprecian las resistencias de los devanados del transformador y la cosita excitadora. O sea que de esto, el único que vamos a tener en definitiva es esta reactancia de dispersión. Que acá sí está sobre esos valores dominares que no valen cota. Ahí, ¿no? En por unidad. En por ciento lo tengo que dividir 100 y ya me quedan por unidad. Se supone que el bus de alta tensión, el bus de alta tensión, acá tendríamos la alta tensión, acá tendríamos la baja. Este nudo de alta tensión. Es una fuente ideal de 345. O sea que cuando hagamos este diagramita, acá vamos a tener una fuente ideal. Con esa tensión, ¿no? Con esa tensión, ¿no? No tiene nada de pérdida esa fuente. Tiene una fuente ideal. Un generador ideal. Una fuente ideal de 345 Kb en secuencia positiva. Secuencia positiva quiere decir que es ABC. Los pasores de tensión, ABC. No CBA sería secuencia negativa. Bien. Es una fuente ideal, o sea que tiene una... ¿A dónde estaba leyendo eso? Me confundí con el pórtula. Dice que utilizamos las capacidades nominales del transformador como valores base. O sea que acá ya estamos viendo, ¿no? Vamos a poner así. La capacidad de nominales, esto va a ser el S trifásico base, va a ser igual a 200 MbA. Y acá tengo las tensiones base, de este lado va a ser 345 Kb. B. Sería B línea, 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 en alta, base. Baja tensión. Baja tensión, igual a 34,5 Kb. Baja tensión, igual a 34,5 Kb. Ahí tenemos los valores base. Bien. O sea que podríamos determinar el I base, el Z base. ¿Qué hace falta, no? A ver, nos ponemos a prueba. ¿Cómo sería el Z, el I base? Acá, en baja. I base sería, I base, X. Y X base. ¿A qué es lo que sería igual? Ahora, los valores base, 200 MbA, raíz de 3, la tensión base, línea, línea. Y este resultado me da en kilo amperes. El resultado acá, me va a dar en kilo amperes. Base. Y si quiero obtener el Z base, estamos practicando, ¿ah? Bueno, esta base lo pongo acá. Es igual, lo que lleva acá arriba, una tensión al cuadrado. ¿Qué iría acá abajo? Una potencia. A ver, ¿qué tensión iría? Esta tensión. Treinta y cuatro coma cinco al cuadrado, en Kb. A ver, lo pongo acá para que sea en voltio, por día a la 3. Ahí sería, por día a la 3 sería punto, ¿no? Sería treinta y cuatro mil quinientos voltios. Y acá iría la potencia esta, ¿no? Y si la pongo en voltio, 200, el Mega sería por día a la 6. El Mega. A ver, te puse bien, chico. Está bien, tensión sobre potencia. Estaba viendo ahí arriba, casi. Se me dio vuelta todo. Ahí tendría el Z base. Y el Z base, ¿a qué? Estaría acá. Como está puesto ahí, estaría enorme. Porque esto serían bolas amperes, como está puesto. Y esto sería, esta es potencia. Aquí sería bolas amperes, y acá sería voltios. Esto es tensión y esto es potencia. Quedaría esa parte, bolas amperes, y de la tensión quedaría voltios. Bueno, estamos practicando eso. Bien. Vamos a seguir leyendo el problema. Punto A. Tenemos que determinar. A. La magnitud por unidad de la caída de tensión en el transformador. Nos está pidiendo la caída de tensión acá en el transformador, ¿eh? Repito. Determine en el punto A. La magnitud por unidad de la caída de tensión del transformador. Luego, la tensión en los terminales de baja tensión. ¿A dónde tenemos la alta? Allá tenemos. Acá tenemos. Acá tenemos. Vamos a poner un número. Como es alta, mayúscula. Y acá, como tenemos la fuerza, no sé qué es la carga. Acá tendremos la amido. ¿Ah? Bueno, entonces. Tenemos que determinar la caída de tensión acá, ¿eh? Por unidad en el transformador. Y la tensión en los terminales de baja tensión. Tenemos que determinar esto. Y para acá sería V sub A, N. Cerramos acá. V sub A, N. Va a ser más, menos. Bueno. Determinamos esto cuando en los terminales de alta tensión, ¿a dónde está el punto? Acá está. Acá está. Cuando en los terminales de alta tensión, entra la corriente nominal. O sea que acá, entra la I sub A nominal. Ponemos completo. Cuando por ahí entra la I sub A nominal del transformador. ¿Cuándo? Esa es la I nominal de este transformador. ¿Cuándo? El factor de potencia es 0,8 atrasado. Bien. El arco con 0,8 ¿cuánto da? 36,86. Ajá. Bien. Entonces ese atraso va a tener esta corriente nominal. Entra la I nominal. Esa I nominal la calculamos con estos valores, ¿no? Acá habíamos puesto la I nominal en baja, ¿no? La I nominal acá era esta potencia dividido raíz de 3 por 3,45 Kb en este lado de alta. Bueno. Entra la I nominal. Quiere decir que cuando yo le divida la I de base va a ser 1 en por unidad. ¿Ven? Bien. O sea, que ahí nomás ya me está diciendo, fíjense. Voy a sacar esto, ¿no? Ese factor de potencia lo voy a poner acá. Factor de potencia igual a 0,8 atrasado. Lo saco de acá porque quiero poner aquí lo que es igual. Esto va a ser igual a 1. ¿Cuánto me había dicho el ángulo? 36, no sé cuánto. 36,86. Sí. Como 87 yo también. Bien. Ahí está, ¿no? Fíjense, con esas palabritas me dijo eso, ¿no? Es cuando acá entra la I nominal. Y me está dando el ángulo de desfasaje de esa corriente inominal. Acá ya la tenemos en por unidad esa I nominal. Ahora lo leo por completo de nuevo al punto A. Determine, punto A, la magnitud por unidad de la caída de tensión en el transformador y la tensión en los terminales de baja tensión, ¿no? Cuando con los terminales de alta tensión entra la corriente inominal del transformador con un factor de potencia de 0,8 atrasado. Fíjense, todo ese verso y me dijo eso, el número. Entonces, fíjense, acá en alta entra la I nominal. Y acá, ¿qué corriente voy a tener yo? La pongo así. Y esa se va a llamar I su A nominal. ¿Cuándo va a valer eso? Es una sola la corriente. Así que va a lejos. ¿Estamos? Bien. Bueno, hay otra cosita que se nos pasó acá por alto mire, vuelvo un poquito atrás en el enunciado del problema dice se supone que el bus de alta tensión conectado al transformador es una fuente ideal de 345 KB en secuencia positiva con impedancia despreciable ahí cuando nos dijo digo despacito una fuente ideal de 345 KB quiere decir que esa fuente ideal que tiene 345 KB la divido esta tensión base línea a línea me da que acá tengo esta tensión de su AL va a ser igual y lo tomo de referencia fíjense lo que me dijo el enunciado del problema me dijo estas dos cosas en un momento me dijo esto y en otro momento me dijo esto y que calcule esa caída de tensión que tengo allá al final en la cara lo vamos a leer de nuevo repito parte del enunciado que no le prestamos atención que se desprecian las resistencias de los desvalados del transformador y la corriente exista se supone que en el bus de alta tensión conectado al transformador es una fuente ideal de 345 KB en secuencia positiva con impedancia despreciable entonces Bersito me dijo esto utilizando las capacidades de la unidad del transformador como valores base determina la magnitud por unidad de la caída de tensión en el transformador y también la tensión en los terminales de baja tensión cuando por los terminales de alta tensión entra la corriente nominal del transformador con un factor de potencia de 08 atrasado y ahí me determinó la corriente quiere decir que ya tengo definida la tensión acá a la entrada la corriente que está circulando y este voy a circular esta caída vamos a poner las expresiones entonces vamos a empezar a resolver el problema este antes de empezar a resolver ya tengo llena la pizarra bueno empieza a resolver el problema dice para el punto A que viendo la figura esta que está dibujada acá que sería la figura 319A 319A tengo la caída ¿cómo va a ser la caída acá? puesta en rojo ¿cómo va a ser la caída acá en esto? que le pongo signo de caída de tensión ¿cómo va a ser esa caída? pongo este valor por esa corriente o por esta otra que me lamento a ver voy a poner acá entonces pota 0,08 multiplicado por esa I sub A nominal pongo la letra porque si yo le pongo I sub O N como si fuera que sería una corriente acá por el deusual bien esta es la caída acá o sea que esa I nominal vale esto tengo que multiplicar esto por eso y el resultado va a ser esto por esto me da lo mismo 0,08 y 90 menos 36 ¿cuánto me queda? 90 menos 36 como 87 90 del j ¿eh? 53 como 13 esa sería la caída de tensión en el transformador eso que hemos puesto ahí es la caída de tensión en el transformador ahora esa caída de tensión yo le puse un ángulo ahí no tiene sentido es una caída de tensión o sea que el ángulo lo vamos a burlar porque es una caída de tensión no tiene importancia bien esa es la caída de tensión que pone acá en el bueno ¿y cómo va a ser la tensión acá? ¿cómo la pondría? ¿cómo pondríamos la tensión ahí? ¿sería esta tensión? la pongo acá dentro del circuito sería yo quiero calcular V su A N acá la tensión va a ser igual AB su A N aquí menos la caída en la reactancia del transformador menos sería J o la corriente igual B su A no viene esa es la expresión cuando calculamos la caída de tensión y ese valor nos da 0,954 que no viene la caída de tensión yo le acción o la o la y Gracias.